La tiguerita mía en la pista, eh. La asesina volvió. Chicken bar. Oye, tiguerita. Si tú cocinas, ¿cómo caminas? Va a ser un chiste el pegado. O como dicen mis compatriotas, allá el concojo. ¡Te comienza la! ¡Te comienza la! ¡Te comienza la vida! 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 ¡Que con las mujeres que cocinas como mi hija! ¡Qué me dé un chico! ¡Suscríbete!